Oscura soledad El tiempo me rompó el final Lloro tu partido, mi alma no descansará El sueño se esfumó, la lluvia me hace recordar Masajes de ese amor que ya no puedo rescatar No, no Si te vas lejos de mí, para ti quiero vivir Si no estás, nunca sabrás lo que siento en verdad El sueño se esfumó, la lluvia me hace recordar Pasajes de ese amor que ya no puedo rescatar No, no Si te vas lejos de mí, para ti quiero vivir Si no estás, nunca sabrás lo que siento en verdad No, no Si te vas lejos de mí, para ti quiero vivir Si no estás, nunca sabrás lo que siento en verdad No, no No, no No, no No, no No, no 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 No